Ecuador decide, Ecuador decide, porque sabemos comunicar y juntos vivimos la democracia, la más completa cobertura periodística desde la primera hora del 23 de febrero, cobertura total con todo nuestro equipo, la independencia es nuestra fortaleza, la verdad sin presiones y sin compromisos, información creíble y oportuna, Ecotel TV, Ecotel Radio Online, Elecciones 2014, Elecciones 2014.